Cochamarca tiene lo suyo y lo muestra con orgullo Aquí está La nueva, 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 nueva estrella Noriz Jiménez Rastro nata burra rinqui, por favor Caruas plaza burra ingrato, caruas y lleno Rastro nata burra rinqui, por favor Caruas plaza burra ingrato, caruas y lleno Guarai guarante, helacupi, iguana Caita huillan mi guagar rinqui, caruas y lleno Guarai guarante, helacupi, iguana Caita huillan mi guagar rinqui, caruas y lleno Mañana cuando me vaya, llorarás, sufrirás ¿Qué dirás, Juan Alvarado y Cerido Prado? ¡Para mi gente carguasina! ¡En Ancash! ¡Ay, Diosito de los cielos! ¡Por favor! ¡Quiero que me las bendigues a mis paisanos! ¡Ay, Diosito de los cielos! ¡Por favor! ¡Quiero que me las bendigues a mis paisanos! Dice que él se ha marchado con otra Olvidando las promesas que ayer me hizo Dice que él se ha marchado con otra ¡Orvidando las promesas que ayer me hizo! ¡Caida, Capa, Capa, Ya Nila! ¡Tienda, Cala, Fin, Yara Nila! ¡Thite es tu mamá, que rimaca más! ¡Guagua, la rinqui, caruama! ¡Caida, Capa, Capa, Ya Nila! ¡Tienda, Cala, Fin, Yara Nila! ¡Thite es tu mamá, que rimaca más! ¡Guagua, la rinqui, caruama! Jesús Vilca nos vamos a guisuar Así, así, así Vuelvecita, vuelvecita ¿Dónde está mi gente, jalandera? Sigue el ritmo, sigue el sabor Impresionante De Conchamarca ¡Vamos, panderita! Calle la caquín, fallarila Tienda con la pin y aramila Taite su mamán, kirrimán cama Guagua, raíz, humillam, guagua Calle la caquín, fallarila Tienda con la pin y aramila Taite su mamán, kirrimán cama Guagua, raíz, humillam, guagua Así, así Ernesto Benancio, Rita Mendoza Jessy y Blanca nos vamos a borrar Mi amigo José Jiménez, el popular Huarcaya ¡Ey, guancho! ¡Muévete, muévete, 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 muévete! ¡Tonta la noche! ¡Muévete, muévete, 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 muévete!